Vasco, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. ¿Qué dice, a grandes rasgos, para vos lo más importante, qué dice el informe de la UIA, de la Unión Industrial Argentina? Dice, escribió la ley de gravedad. Pasa lo que tenía que pasar. Yo no sé cómo alguien puede sorprenderse. Mirá, yo dos semanas antes de las elecciones escribí una nota en perfil que se llamó Carta Abierta a Mis Colegas Industriales. ¿No? Sí. Y describí esto. No podía ser de otra forma. Porque, insisto, cuando vos hablás de un cambio, es porque vas a hacer una cosa distinta. Lo que te acababan de proponer ahora es lo que ya se hizo, pero calcado en la Argentina, desde el Tratado Roca-Rusima, a Martínez Dios, a Cavallo, a Macri 2015-2019, que siempre fue retraso cambiario, suba de la tasa de interés, apertura irrestricta, y siempre inmolando a los trabajadores, inmolando a los jubilados, como se hizo en el 2001, y siempre terminó explotando. No sé si soy claro. No es que me estás trayendo una novedad en la cual yo tengo que creer porque es mágico. No. De nuevo no tiene nada. Y siempre explotó. Conclusión. ¿Qué pasó? Dato mata relato. Y yo te voy a hablar de lo mío, que es lo industria y la producción. Conclusión. Siempre digo, es mentira, es mentira que Argentina está en una crisis terminal. Argentina tiene, tiene, te lo demuestro con todas las cifras. Pero Bajo, perdón, primero, ¿qué es lo que le está pasando a las empresas? Y después vamos a cómo se podría solucionar. Pero, ¿qué es lo que le está pasando a las empresas? Y, ¿por qué? Eso quisiera saber. A ver, vamos a lo más importante. Básicamente no venden, ¿no es cierto? No venden. Exactamente. ¿Vos conocés un mercado en el mundo sin salario? ¿Vos lo conocés? No lo conoce nadie, ¿eh? Yo soy desarrollista. Frondizi que decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si a vos se te cae la demanda, se acabó tu negocio. ¿Y qué es la demanda? El poder adquisitivo del salario. Si vos acabás de fulminar el poder adquisitivo del salario, ¿cómo no se te va a caer el nivel de actividad? O sea, la economía se frena cuando todos nosotros, aunque tengamos un salario chiquito y qué sé yo, dejamos de consumir porque el salario, consideramos que estamos ganando muy poco y necesitamos guardar la plata para pagar las cosas básicas y no nos alcanza para más. Ahí se frena toda la economía. Toda. Siempre fue así. Pero además, ¿qué es lo peor? Que a vos te prometen que con esta inmolación vas al orden fiscal. Y lo que siempre se demostró, ya en la Argentina está el cansancio, que cuando vos haces caer el nivel de actividad, se cae el nivel de empleo, se cae el nivel de demanda y se cae la recaudación. Por lo tanto, esa quimera del equilibrio fiscal que buscas, nunca llegas. Ahora, ¿me explicas algo, Vasco? ¿Por qué la UIA, mostrando este monitor de desempeño industrial, donde, bueno, al 69% de las empresas le bajaron las ventas, el 30% casi todas, ¿por qué siguen apoyando al gobierno? Que no lo entiendo. Bueno, a ver. ¿Por qué la UIA banca al gobierno si les está yendo peor que nunca en la vida? A ver, yo siempre dije, la Unión Industrial Argentina no es la unanimidad industrial de Argentina. Yo sabés que me enfrenté con Roca, me enfrenté, ¿por qué? Porque la UIA debe ser la voz de los que no tienen voz. La UIA no puede representar a cuatro sectores que como están haciendo buenos negocios particulares, la hacen callar. Entonces, ya pasó esto. Pero ¿quién está haciendo buenos negocios? El sector financiero, nada más. No, no, a ver, el sector productivo, los que hacen gasoductos, los que... Escuchame, vos acabás de liberar el precio del petróleo al mercado interno. ¿Entendés lo que esto significa? La gente no tomó conciencia. ¿Cómo un país que tiene el cuarto yacimiento de petróleo del mundo, el segundo de gas, te hace pagar a la gente, a vos, a mí, a los productores, el petróleo o el combustible como Alemania, que no lo tiene? Sí, es increíble. Yo le pregunto, el presidente fue a Spohagro ayer, yo soy productor agropecuario, en el campo todo es combustible, todo es gasoil. ¿Y pero por qué lo aplaudieron? ¿Por qué lo aplaudieron a rabiar entonces? Bueno, el problema es que tenemos que ir a un congreso de psiquiatras. ¿Qué quiere que se diga? Yo te pregunto, en los días le hice un colega que también le gusta el neoliberalismo, estábamos juntos, en el campo lo tenemos cerca, él está a 20 kilómetros del pueblo, le dije, hermano, hiciste los números, con la chata cada vez que vas al pueblo, te cuesta 20.000 pesos más, escuchaste, cada viajecito, ¿por qué? Porque se ve el doble el combustible, en el campo todo es gasoil, la cosechadora, la camioneta, la sembradora, la rastra, y además, todas las labranzas del campo, cuando vos contratás que te vengan a arar, ¿sabés cómo te cobran? Litro de gasoil por hectárea. Claro. Esto es una bomba atómica en los costos del campo. Además, la Argentina, con la extensión que tiene, todo se traslada, ¿entendés? Todo es flete. Ahora, nadie dice nada. ¿Cómo sigue esto, Vasco, a los próximos meses, dos meses? Porque ya veo, la UOM está en pie de guerra, hoy cortaron una ruta, bueno, ya la UTA, este tema de los subsidios, Transener no cobra, esto es todo un desbarajuste, pero fenomenal. Yo te digo lo que observo, porque en él no hay novedad. Yo escribí un libro el año pasado, que se cumplían 20 años del 2001, y es un calco, las MIMP, porque yo te quiero recordar, que los que hoy te están proponiendo esto, ya lo hicieron, no cambiaron ni los nombres. Patricia Burris conoció, Styssenegger, no sabe cómo le fue, después de haber sacado la plata a los jubilados, el megacanje, salió procesado, el blindaje, no sabe cómo terminó, con la peor explosión, de la historia económica argentina, el peor default de la historia de la humanidad, y hoy resulta, que volvés, con la misma receta, y la misma persona. Es psiquiátrico. ¿Qué quiere que se pasa? Es psiquiátrico. De verdad que sí. Pero bueno, que hay que hacer... Bueno, pero esto termina mal a corto plazo, si decís que es el 2001. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mentira que la Argentina esté mal? La Argentina productiva que nosotros aspiramos, y donde yo trabajo, ya primero, el año pasado tuvimos la catástrofe del campo, donde se nos cayeron la cuarta parte de las exportaciones. Este año, de 21.000 palos en contra, pasaste a 35.000 a favor. La energía, nosotros tuvimos una crisis energética, de 5.400 palos en contra, terminamos el gasoducto. El año pasado no hubo crisis, y este año vamos 8.000 millones de superados. ¿Pero vos decís que no va a haber crisis ahora? No, no. ¿A qué vos tenés un ausente? Yo digo crisis social, Vasco, porque la gente está... Ahora, hoy dijo Guillermo Franco que está pensando en cobrarle a la gente el IVA retroactivo. Yo digo, está totalmente loco si cree que alguien se lo va a pagar o cree que no se va a armar quilombo con eso. Si a un trabajador de la cuarta categoría hoy le cobras el IVA retroactivo... Vas a ser, o sea, por debajo de la línea de la pobreza otra vez. Un mes no vas a cobrar. No vas a cobrar un mango. ¿Sabes lo que pasa en ese momento? Te prenden fuego todo. Ahora, vos no entendés. Yo por lo menos... Es una locura. Aparte lo dijo como amenaza. Hay una campaña tremenda, todos los días, todos los diarios, de decirle a la gente, bancate esto, porque mirá lo que fueron los otros. Todos los días, todos los días, los diarios que vos conocés, la tapa, todos son revolviendo todo lo que pueden encontrar para que la gente quiera aguantar, porque no se puede aguantar. Ahora, lo que yo digo, lo peor de esto, que te están convenciendo que no tenés salida, y es todo lo contrario. Si esta gente se calmara, yo te aseguro que este año tenemos garantizado 14 mil millones de dólares superávit comercial. La Argentina real está de pie. ¿Quién te la enterró? El escolazo financiero. ¿Y quién estuvo hoy tratando de arreglarte el desastre financiero? El que te lo generó. Es extraordinario. Es increíble. Vasco, gracias, un abrazo grande. Bueno, pero tengamos, te digo, atento a no comernos cosas, la Argentina, que yo conozco, te un día charlemos, datos mata relatos, no está para creer en que esto nos tiene que explotar. No es así. Ok. Un abrazo grande. Lo mismo. Chau. El Vasco, Ignacio de Mendiburen, fue ministro de la producción dos veces y dos veces presidente de la UIA. Señores,